Se declara listo el candidato a gobernador por el PAN Fernando Guzmán para el primer debate que se realizará el primero de mayo y espera que se realicen más de dos debates durante la campaña. Los debates son muy importantes, estamos listos y puestos para ello, ya está la primera fecha, ahí estaremos y son importantes porque permiten plantear directamente quién es el candidato, qué pretende, qué busca, qué le mueve, qué lo inspira y cuáles son sus propuestas. Entonces vamos a estar puntualmente en esta etapa de los debates que son muy importantes, ojalá que hubiera no nada más dos como lo marca la ley, sino quizás tres. El abanderado panista no aclaró cuándo presentará su declaración patrimonial. Habrá tiempo para eso.